El río Ohio se convierte en el nuevo dolor de cabeza de Biden, y es que podría tratarse simplemente de un acto inesperado y fortuito, un accidente como dicen los medios. Sin embargo, es posible que el desastre y la incapacidad de reacción del gobierno del presidente estadounidense se deban a otra causa, una que ellos mismos propiciaron. Cuando descarriló un tren sobre el río Ohio, en cuya cuenca vive el 10% de los estadounidenses, es decir, 30 millones de personas, se dijo que la causa fueron los químicos que cayeron al agua, pero, ¿y si se trata de algo que provocaron y tiene relación con la coyuntura en Europa? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos, construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com En los últimos días, medios de comunicación han comentado la catástrofe medioambiental que sufrió el país de las barras y las estrellas, cuando un tren que transportaba cloruro de vinilo y otros químicos se incendió y fue a dar al fondo del río Ohio, en la localidad de East Palestine. El cloruro de vinilo, una sustancia carcinógena, esto quiere decir que produce cáncer, produjo el deceso en un santiamén a más de 3.500 peces de 12 especies distintas y contaminó el cuerpo de aguas más importante del país, del cual se alimentan varias ciudades a la redonda, como Cincinnati y otras más al norte de Kentucky. El ingeniero ambiental Andrew Welthom dijo lo siguiente. El tren tenía casi una decena de vagones con cloruro de vinilo y otros materiales, como acrilato de etilexilo y acrilato de butilo. Estos productos químicos tienen diferentes niveles de toxicidad y diferentes destinos en el suelo y las aguas subterráneas. Asimismo, sobre el siniestro, Welthom agregó las siguientes palabras. Cuando más pesado sea el producto químico, más lento se degrada y es más probable que se adhiera al suelo. Estos compuestos pueden permanecer durante años si no se toman medidas. Esto implica que, si la Agencia de Protección Ambiental del gobierno que preside Joe Biden no limpia con rapidez y a profundidad los restos químicos, la zona puede quedar contaminada a largo plazo, con lo que se causaría un gran impacto no solo en la vida de las especies de la región, sino en la de las personas que habitan en torno al río. La falta de información por parte de la administración de Biden fue criticada por Andrew Wilthom, quien comentó que la gente de la comunidad de East Palestine ha sufrido dolores de cabeza y otros síntomas a causa del derrame y la posterior quema de los químicos transportados. El desastre se suma al derrame de petróleo en el río Yellowstone en Montana durante 2015, así como a la ruptura de un oleoducto en el río Kalamazoo en Michigan en 2010, sin mencionar los ya ocurridos previamente en las costas de Alaska y Alabama. En ese sentido, cabe preguntarse si el fracking o la fracturación hidráulica del subsuelo. La conocida técnica de extracción inventada en los años 40 del siglo XX, que los estadounidenses usan para ampliar sus reservas de hidrocarburos, tiene algo que ver en todos estos casos. Y es que, aun cuando los medios indican que el accidente se debió al derramamiento de sustancias químicas alojadas en el tren descarrilado, ya desde 2018 en el condado de Belmont, a 137 kilómetros de donde tuvo lugar el desastre, otros vecinos de la cuenca del río Ohio se habían manifestado contra el daño causado por el fracking en la región. El 22 de abril de 2012, el Día de la Tierra, la activista Gil Hunkler, quien organizó el movimiento Residente Preocupados por el río Ohio, acudió a la Cámara de Representantes de la Potencia del Norte para señalar que la extracción ilimitada de recursos naturales al final termina en desastres naturales que afectan más a los ciudadanos. Ese día, Hunkler puso las cartas sobre la mesa con la siguiente declaración. Soy refugiada por el fracking. Me vi obligada a abandonar mi casa en la prístina cuenca del arroyo Captina en Belmont, Ohio, rodeada de infraestructuras de petróleo, gas y contaminación asociada, incluyendo una estación de compresores, 78 pozos de fracking y un oleoducto. Todo ello, explicó la activista, en apenas un radio de 8 kilómetros alrededor de su casa, cerca del río Ohio, en donde se fracturaron 595 pozos para la producción de hidrocarburos, lo que propició que la salud de quienes vivían cerca de ahí se deteriorara, haciéndolos huir. De igual modo, Gil Hunkler expresó lo siguiente, Nunca imaginé que el campo tranquilo y mi saludable modo de vida desaparecerían. Las repercusiones negativas para la salud que experimentamos fueron demasiado para soportarlas. Cabe señalar que el problema no solo concierne a la contaminación ambiental y al deceso de especies animales endémicas, sino a la reducción de la calidad de vida, ya que la creación de tales fábricas en los ríos estadounidenses, suscita gran tráfico de camiones y máquinas extractoras sobre las carteras, sin mencionar las continuas explosiones de tuberías. Por ello, es que ante el silencio de los funcionarios medioambientales de la administración de Joe Biden, quienes no han ampliado la información sobre el desastre en el río Ohio, es posible que las verdaderas causas se deban al negocio del fracking y que no sea un hecho aislado. Lo peligroso, en tal caso, es que las tierras y afluentes en que se instalan dichos mecanismos, una vez se agotan los recursos, quedan inservibles y destruyen una porción natural que en miles de años, quizás más, no volverá a reverdecer. Este contexto nos lleva a preguntarnos, si se trata de un accidente a causa de la fracturación hidráulica, sobre la cual no se quiere hablar abiertamente. ¿Tiene esto alguna relación con la coyuntura actual en Europa del Este? Como se recordará, luego de que el oso siberiano sufriera sanciones por parte de la potencia del norte sobre sus hidrocarburos, Alemania y el resto de Europa empezaron a adquirir el gas natural extraído mediante el fracking por los estadounidenses. Dichas circunstancias ponen al país de las barras y las estrellas como el socio comercial energético más importante de Europa hacia 2030. Con lo que Washington terminará por absorber el 60% de las ventas que el Kremlin le hacía a Alemania, es decir, 160 millones de metros cúbicos por día. Hay que recordar que el precio de la segunda mitad de 2022 por cada 1.000 metros cúbicos rondaba los 3.500 dólares, aunque ese era el precio que Moscú ofrecía a los europeos, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó a Biden por venderle a sus supuestos aliados cuatro veces más caro el gas que les suministraba el oso ruso. Y es que, aun cuando las exportaciones del Kremlin descendieron, el aumento en los precios del gas y petróleo le reportó durante el año pasado un 28% más de ingresos, mismos que para los estadounidenses, quienes elevaron un 137% sus ventas de gas natural licuado. De tal modo, la potencia del norte se dispone a ocupar el sitio energético que Moscú mantuvo durante décadas, junto a la Unión Europea. Aunque el costo para esta última será mucho mayor, con lo que el gobierno de Biden también deja a otro fuerte competidor del lado, Qatar. El verdadero Mundial de 2022, jugado entre el Kremlin, Washington y Doha, que posee el 12% de las reservas de gas a nivel internacional, pone a los estadounidenses en lo más alto de la tabla momentáneamente. No obstante, las reservas de hidrocarburos de la potencia del norte casi se agotan, por lo que cada vez hay que perforar el suelo a más profundidad. Dicha perforación causa más y más estragos, pero la lucha contra las otras potencias energéticas determinará en buena medida quién gobernará el mundo los próximos años. En ese sentido, cabe preguntarse si el desastre del río Ohio está vinculado al fracking y si los estadounidenses pueden dejar de romper el suelo si ello involucra perder la hegemonía. A través de Paypal, el enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en la descripción del video. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en la descripción del video.